El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló en su conferencia matutina de hoy que sí teme por su seguridad, ante su combate contra el huachicoleo, pero que continuará con la estrategia. Cuestionado sobre posibles represalias de los huachicoleros, señaló que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. De igual forma, el presidente volvió a pedir la comprensión, y cooperación de la población ante la estrategia emprendida. Soy un ser humano, tengo miedo como todos los seres humanos pero no soy cobarde, agregó AMLO. Van a pinchar un ducto y le dicen a la gente ahora, a recoger combustible en cubetas, para que la gente tenga ingresos. Vamos a ir persuadiendo de que no se colabore en acciones ilegales. Esto lo estamos ya enfrentando, dijo el mandatario, haciendo referencia a un video tomado en Acambay, Estado de México, en el que se ve a pobladores de esa localidad sustrayendo combustible de un ducto recién dañado por huachicoleros. Crimen organizado no debe tener a los jóvenes, AMLO presidente El crimen organizado no debe tener un ejército de jóvenes, declaró AMLO presidente, por lo que se encuentra trabajando arduamente para evitarlo de cualquier manera el presidente de México. Andrés Manuel López Obrador, no dejará que el crimen organizado forme un ejército de jóvenes, por lo que trabaja para que esto no suceda. AMLO ha expresado que tiene la confianza de que se habrá de garantizar la paz. Las causas que originan la inseguridad y la violencia serán atendidas, mencionó AMLO presidente durante la ya conocida conferencia mañanera, donde también aseguró que si hay trabajo, mejoran los trabajos, hay bienestar, los jóvenes fortalecen los valores y se enfrenta a la delincuencia. AMLO presidente lamenta que anteriormente la política económica que profundizó en la pobreza, y la desigualdad social haya sido afectada por la corrupción, por lo que señaló que si cambia la política estoy seguro que vamos a tener mejores condiciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador también apeló a que si los jóvenes están tentados a tomar los caminos de las conductas antisociales y tendrán la opción de estudiar, es una diferencia importante en relación a la política de abandono a los jóvenes y etiquetarlos como ninis. AMLO presidente fue enfático al decir que quiere que la delincuencia tenga un ejército de reserva conformado por jóvenes sin opciones ni alternativas, pero lo que se busca es que tengan acceso a trabajo y educación. AMLO presidente da plena confianza a voceros para expresarse sin temor de hecho AMLO presidente dijo de manera clara que la conferencia de prensa mañanera puede hacer un medio para que los voceros puedan expresarse sin ningún problema. AMLO presidente señaló que su conferencia de prensa matutina puede servir a los voceros para expresarse, y lo pueden hacer sin ningún problema o consecuencia. Además Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no actúa como los gobiernos pasados y no piensa reprimir a la prensa. AMLO presidente expresó de manera contundente que pese a que algunos sintieron que era una amenaza, no fuese el caso y reafirmó su compromiso de no actuar como los anteriores gobiernos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sostuvo, no vamos a hacer lo que injustamente le hicieron a José Gutiérrez vivo. Aquí pueden venir a expresarse voceros que son libres y no hay ningún problema con nadie. Sostuvo. La declaración de AMLO presidente cuando dijo que los periodistas que asisten a sus conferencias son prudentes, pero si ustedes se pasan, pues ya saben, no, lo que sucede fue mal interpretada. Debido a lo anterior que aclaró dije que iba a ejercer mi derecho de réplica, y se tomó como una represalia, y dije que el diálogo era circular para que no se presten comentarios maliciosos cuando en el gobierno de AMLO la prensa tendrá toda la facilidad para expresarse. AMLO, se incluyó pago a Guardia Nacional, pero se quitará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este miércoles que en los documentos que se analizan para las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional si se establece el pago de estados y municipios para este servicio. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal dijo, el documento que se analiza si establece el pago de estados y municipios para la Guardia Nacional, con lo que no estamos de acuerdo, si existe, pero ya se va a quitar para que no haya ninguna duda. López Obrador explicó que el gobierno de México va a ir rectificando, vamos a ir corrigiendo, vamos, que las cosas sean como son realmente, que no se oculte absolutamente nada. No nos importa ofrecer disculpas cuando nos equivocamos, tenemos que rectificar y no caer en la autocomplacencia nunca. Pero añadió que dicho pago se va a quitar. Detalló que al igual que ocurrió con algunos casos en las listas de precios de los combustibles que se ofrecen en las gasolineras, vamos a ir corrigiendo, mejorando. Pero hay la voluntad de actuar con limpieza, y honestidad en este caso y en todos, nos podemos equivocar, pero no hay mala fe, podríamos estar rectificando en todos los casos como en el de las gasolineras, se reconoce, se rectifica, dijo el presidente. El mandatario reconoció que el reportero que el día anterior le preguntó acerca del cobro que se haría a los estados, y municipios por el servicio de la Guardia Nacional, tenía razón. Yo le dije que no era cierto, y en efecto él tiene la razón. El documento de trabajo que se está analizando, y discutiendo en el Congreso sí establece lo del pago de estados y municipios para la Guardia Nacional, cosa en la que nosotros no estamos de acuerdo. El 12 de abril, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el Senado de la República, informó que intentarán que las leyes secundarias para la Guardia Nacional sean aprobadas antes del 30 de abril. Cuando concluirá el periodo ordinario de sesiones, pero no descartó que sean procesadas en un extraordinario. Ojalá pudiéramos sacarlo rápido. Si no se ajusta, entonces haremos un periodo extraordinario a finales del mes de mayo, para que terminemos de analizar las cuatro leyes que nos enviaron, tres de nueva creación y una que tiene que sufrir modificaciones por el tema de la Guardia Nacional, punto punto punto, detener esos instrumentos jurídicos de inmediato. Sin precipitaciones, lo normal, pero es urgente dotar a la Guardia Nacional de las leyes reglamentarias pronto, apuntó Monreal. Dijo que ya se instaló un grupo de trabajo con representante de todas las bancadas, para analizar las cuatro iniciativas que entregó el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, a la Junta de Coordinación Política. Una sola persona no puede salvar a México, Jorge Ramos sobre AMLO Ramos acudió a la conferencia matutina que ofrece el presidente, y lo cuestionó sobre las cifras de seguridad una sola persona no puede salvar a México. Así sintetiza Jorge Ramos el perfil que escribió sobre Andrés Manuel López Obrador para la edición 2019 de las 100 personas más influyentes del mundo, publicado desde la prensa. AMLO esperó 12 años para ser presidente y está preocupado en dar resultados pronto. Pero tarde o temprano se dará cuenta que una sola persona no puede salvar a México. Otros lo intentaron y fracasaron, concluye Ramos. El pasado viernes, Ramos acudió a la conferencia matutina que ofrece el presidente, y lo cuestionó sobre las cifras de seguridad que se han registrado en los primeros meses del gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador viaja en clase económica, y se rehúsa a vivir en la mansión presidencial de Los Pinos, su principal mensaje es contra la corrupción y cada mañana, a las 7 horas, ofrece una conferencia de prensa, conocida como La Mañanera. De acuerdo con Jorge Ramos, AMLO se ve a sí mismo como un líder que pasará a la historia, y por eso el político tabasqueño denomina a su gobierno como la cuarta transformación de México. Sí, contrasta con los líderes mexicanos previos, ¿pero eso es lo que México necesita? Pero su control total del Congreso, y su estilo personal de tomar decisiones ha generado algunas preocupaciones entre quienes no quieren a otro populista autoritario en el poder, agrega Ramos. Cell responde a AMLO, tras ser señalada como la más cara de las gasolineras la empresa señaló que su margen de utilidad solo es del 10%, el cual aún tiene que dividir con los distribuidores la cadena de gasolineras Cell respondió este lunes al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sobre los precios en que comercializa combustibles en México, y aseguró que su oferta inconsistente con la actualidad del mercado. En un comunicado, la empresa indicó que el precio de su gasolina está compuesto por el costo de la molécula, logística y distribución, lo que representa entre 60 y 65%, más 25 o 30% de impuestos. Mientras que el margen de utilidad asciende hasta 10%, el cual aún debe ser dividido entre Cell y el distribuidor, es decir, la gente que administra las estaciones gasolineras en el país. Esto luego que, durante la conferencia matutina de AMLO, la secretaria de Energía, Rocío Onale, precisó que durante la semana del 6 al 12 de abril, las gasolineras Cell registraron el mayor costo por litro. Cell fue anunciada como la más cara de las empresas, al registrar un precio promedio de 20.23 por gasolina magna, y 21.61 para la tipo premium. La empresa señaló que, si bien, se ha registrado una reducción en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, el incremento en los precios del petróleo han impedido bajar el precio de los combustibles. Cell precisó que sus gasolineras representan sólo el 1.0% del total de estaciones de servicio en todo el país, por lo que no son un actor dominante que pueda inferir en la oferta y la demanda, es decir, en los precios finales al consumidor. En los estados en los que operamos, y donde ocupamos sitios óptimos para atender a nuestros clientes, mantenemos una posición competitiva que se evidencia al analizar las diferencias en el precio de venta al público, las cuales son muy reducidas, dijo. ¡Gracias! ¡Gracias!